Hola, hoy vamos a ver cómo se hace un esqueleto y Spiderman. El Spiderman es blanco, no es ni negro, ni rojo, ni azul. Bueno, empezamos con Spiderman. Ah, y cuando me beñó, le faltó un brazo, o sea que le puse este. Vale. Y ya está, aquí está Spiderman, con su telaraña. Y mira, aquí está el caballo del esqueleto, que no se monta. Y vamos a hacer el esqueleto. ¿Veis? A mí me gusta mucho su cuerpo sin nada, ¿sabéis? Pero lo voy a montar, porque estamos haciendo un vídeo, o sea que queréis ver cómo se hace, o sea que lo voy a montar. Porque estamos haciendo un vídeo y va. Y ya está. Y ya está. Gracias. Mira, el esqueleto se puede hacer de muchas formas, pero si quiero, bueno, luego hago otro vídeo y os lo enseño. Spider-Man no se puede hacer de otra forma. Y aquí tenéis al esqueleto con sus armas, que le he puesto un pie al revés. Yo me sé una forma de poner el esqueleto. Así. Oh, pero se quita. Así. Es la forma que tengo yo. Y mirad, ya se puede poner el escudo aquí, por si llueve o algo. Y bueno, aquí tenemos todas las cosas. Y mira, le podemos poner así. Y le podemos enredar. Así es Spider-Man total. ¡Anda! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!